El primer punto, bueno yo soy de Jalisco, soy del DF, ya no estoy tan chavito y empecé mi carrera de músico en el DF, obvio también, mi formación no fue de escuela, de ir al conservatorio, no porque no había querido, quise ir, es más de hecho fui y no me aceptaron porque tenía que acabar la secundaria, no sé qué, entonces la secundaria, no es la verdad, esa es la pura verdad, porque yo quería ser músico pero también quería aprender y no es como en estos momentos que la difusión y el conocimiento, toda la información más bien está aquí, en aquel entonces pues eran los discos y pues la escuela, yo tenía hambre de conocer y de aprender pero no se me daba, o sea fui allá una vez, me fui de pinta de la escuela y me fui caminando hasta el conservatorio y me decía no, necesito la secundaria para entrar, entonces pues no, o sea dije no, pues no, ni modo. Entonces mi formación, la primera parte de eso es pues imitando, sacando canciones, imitando, imitando las cosas de oído, ¿me entiendes? O sea que esta canción, que otra canción y entonces tú vas formándote y ahí en México pues en aquellos entonces pues todavía hay que tocar de todo, ¿no? Que es la ventaja que tenemos nosotros aquí en México, que no nada más es de que, bueno es tocar rock and roll o es jazz o eso, sino tienes que ser versátil y aprender de todas las cosas para tocar de todo tipo de onda. Entonces esa fue la primera parte, entonces yo ahorita pienso que que es bien importante pues sacar cosas, ¿no? Aprender cosas, aprender canciones de tus bajistas que te gustan, de tus artistas que te gustan y esto, o sea, es nada más como copiar, ¿me entiendes? Fue mi primera parte, no sabía yo qué, no sabía yo qué es lo que hacía, más que copiaba la canción, ¿me entiendes? Entonces como que te vas aprendiendo y vas agarrando esa onda del artista que te gusta, del bajista con el que te identificas. Entonces depende también ahorita ya de por dónde tú quieras dirigir tu carrera de bajista, ¿no? Si quieres ser solista, si quieres hacer tapping, ¿me entiendes? O si quieres ser, como ya el bajo ya ha crecido tanto, ya hay diferentes facetas, ¿me entiendes? Pero el bajo siempre va a seguir siendo el bajo, o sea, aunque tengas tú un chorro de, ay, que puedas tocar y hacer un chorro de cosas, vas a necesitar un bajista en tu grupo, siempre vas a necesitar eso, ¿no? Entonces a mí eso siempre es lo que me ha encantado, tocar el bajo, el bajo. Pero ya después, pues, me llamó la atención la improvisación y el jazz y todo eso. Pero la primera parte, por muchos años, ¿me entiendes? Fue de, pues, aprender canciones, aprender canciones, y como perico, ¿me entiendes? Me las aprendía, no sabía ni qué onda. Y fui creciendo, fui creciendo, y este, ay, se apagó, ¿qué le pasó? Bueno. Entonces, este, copiar, 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 copiar. Pero llega un momento en que ya, ya, este, pues, te nace la curiosidad de, de, de aprender, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué es lo que estoy haciendo? Porque sí tocaba canciones, tocaba y tocaba y tocaba, pero no sabía qué hacía. Entonces, un solo o algo así, o una, dije, no, pues, no, no, no tenía ni idea de qué tono ni de nada, ¿me entiendes? Yo nada más tocaba canciones. Entonces, te vas dando cuenta, no, pues, copiar nada más, copiar así, no, ni voy a tener mi sonido, y te da la curiosidad de querer aprender, este, qué es lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué es que, bueno, por qué, por qué hace eso este cuate? ¿Por qué, por qué toca eso, no? ¿Por qué, qué, qué es un arpegio? ¿Qué es este, qué acorde? ¿Sobre qué puedo hacer una figura, un solo, ¿me entiendes? O algo así. Entonces, es cuando ya la imitación te llega hasta cierto momento y ya la tienes que dejar también, porque tú tienes que desarrollar tu propia onda, ¿no? Tu propio estilo, tu propio sonido, ¿me entiendes? Entonces, ya lo que has copiado, sigues imitando y sigues copiando, aprendiendo, de diferentes, depende de lo que te guste. Si, este, si te gusta la improvisación, pues sacas de Charlie Parker, de John Coltrane y cosas así, y dices, ah, pero ¿por qué hizo esto? O del artista que te guste, del bajista que te guste, va a ver, ¿por qué hizo esto? ¿Sobre qué está, este, por qué está pensando esto? ¿Qué notas escuchó este? Ah, entonces ya lo ves tú y dices, ah, pues se está tocando. Ah, no, tú ya lo ves, ah, pues es re menor, ¿no? Y tú, ¿y por qué usted hizo esta nota que no está aquí? Y esta la utilizó así, entonces ya lo vas analizando y poco a poco, poco a poco, poco vas desarrollando tu lenguaje de improvisación, ¿no? Si es que es lo que te interesa, también, ¿no? Este, yo, como les digo, no tuve la formación, la formación, este, escolástica que hubiera yo querido, como por ejemplo, ir y aprender a leer, que eso es, o sea, es básico, ¿me entiendes? Pero yo no lo tuve, ¿me entiendes? Yo no fui de que, a ver, vamos a la escuela y te enseñan a leer música, pero eso es elemental, si es que quieres tener más trabajo, ¿me entiendes? O sea, que eso te me ha cerrado varias puertas porque mi lectura no es así que digas tú, wow, ¿me entiendes? Aprendido y todo eso, pero no, nunca lo desarrollé porque aprendí tocando de oído y ya para cuando quería yo desarrollar la lectura, pues ya, ya, este, ya tocaba, ¿me entiendes? Entonces empezaba, empezaba, ya me daba flojera, sí, sí, sí te da flojera porque estás tocando acá las cosas y de repente Ahorita me arrepiento, te lo juro, he empezado, no sé, como 10 veces a aprender a leer y ahora sí voy a empezar bien y empiezo y sí, o sea, por eso te digo que sí leo algo, ¿me entiendes? Porque por todas esas 10 veces que he empezado que siempre renuncio, por lo menos me han servido, ¿no? Pero sí me arrepiento porque, porque, porque es una parte que te va, como te van a pasar una canción, te van a, o sea, vas a, vas a tener más trabajo, pero no porque leas, quiere decir que ya, que ya la hiciste tampoco, que eso es la mucha, mucha de la idea que tienen los músicos, ah, no, ya lees o no lees, y si no lees, no eres bueno, eso también está mal, ¿me entiendes? Eso también está mal porque, porque, la lectura es algo que aprendes, no es algo con lo que se nace, con lo que se nace, pues es el gusto, el feeling, ¿me entiendes? El oído, el, no sé, la sensibilidad, eso ya viene de, 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 de arriba, ¿no? Yo, pues yo pienso, ¿no? Pero lectura, pues es una herramienta, la cual te va a servir para que, te contrato, ah, ten, ah, ¿qué? ¿Me entiendes? Entonces yo la recomiendo, puta, 150%, ¿verdad? Para tener más posibilidades de trabajar, pero una vez que ya la tienes, pues tienes que seguir desarrollando tu, tu, tu estilo, ¿no? Y entonces, este, yo, lo que hice ya que empecé, ya, bueno, toqué en México años y años y todo eso, y no te digo, sin saber, repetía las canciones, y después, toqué, fuimos a Estados Unidos, mi sueño era irme a Estados Unidos, entonces hice un grupo, tenemos un grupo, y uno de los muchachos, pues, este, tenía la conexión de ir a Disneylandia, porque ella había estado ahí, en Disneylandia, era como un sueño, o sea, entonces, este, y sí, el grupo de nosotros de todos de México, nos llevaron a Disney World en el 82, y luego ya después de ahí, nos fuimos a, a, a Disneylandia, ¿no? Entonces, esa parte de la, de mi formación, ahí todavía seguía, seguía yo sin, sin saber, nada, o sea, tocaba así, ya tocaba canciones, y estudiaba, practicaba cosas así, o sea, de, como de técnica y eso, que yo inventaba, ¿me entiendes? Me sentaba y, pero no sabía ni qué onda, no tenía ni idea de nada, y ya tocaba, las canciones sí, y todo eso muy bien, ¿me entiendes? Porque cuando estaba sacando las canciones, que esto también me sirvió en la, en Disneylandia, porque ahí, entonces ya ahí fue completamente el mercado anglo, ¿me entiendes? Tocábamos, ahorita ya no existe ese lugar en Disneylandia, pero tocábamos en un lugar donde el escenario subía y bajaba, ¿no? Y todos éramos de México, y teníamos que tocar todo lo que se usaba en ese entonces, lo que estaba de moda, ¿me entiendes? En aquel entonces, no sé, era como la onda de los ochentas y todo eso, que no, que la música estaba de pelos también, ¿me entiendes? Que Level 42, de Michael Jackson, entonces eso, pues tú te aprendes las canciones y vas oyendo, ah, te vas dando cuenta, pues cómo toca, cómo está hecha la canción, cómo el bajista, el bajo, tiene que, 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 ser la fundación, ¿no? Con, con, es la fundación de la música, de la canción, ¿me entiendes? Tienes que estar ahí atrás respaldando, no está tocando, lo que estaba yo tocando hace rato, no, no me tienes que tocar y te dices, ah, o una línea de bajo, una canción que está basada en una línea de bajo, ¿me entiendes? O, ah, ok, entonces vas aprendiendo como que no quiere, como copiando, sigues copiando y vas oyendo y te vas dando cuenta de la función del bajo y del, ah, pues es lo que voy a hacer, ¿me entiendes? Entonces, pero ya ahí, ya llevaba yo como 10 años tocando, entonces, entró el baterista, este Víctor Loyo y empezó a tomar, éramos, vivíamos juntos, entonces él empezó a tomar clases en Los Ángeles, entonces como que yo también dije, no, pues sí, ya a los 25 años que tenía yo y entonces empecé, empecé a ir a Los Ángeles y este, y a tomar, porque yo vivo al sur de Los Ángeles, porque trabajábamos en Disneylandia, entonces cada semana iba yo a tomar clases con un bajista que se llamaba Bonnie Brunel y entonces él y entonces él y entonces me empezó a enseñar ahí, pero fíjate, no me daba clases de lectura, sino me daba clases que los modos, ¿me entiendes? todos los modos, los este, pues los modos más que nada, y doren, y doren, y doren, y doren, y doren, y doren, entonces, pues empecé a aprenderlo, empecé a aprenderme eso, ¿me entiendes? ahí fue en el principio, ya a los 25 años de edad, que ya no soy ningún chavito, ¿me entiendes? pero lo que pasa es que me empezó a despertar también la curiosidad de aprender, ¿no? y de tocar y cada vez más y cada vez más, y fíjate, pues es más que nada amor, porque el bajo no es un instrumento que tú necesites olear, si no quieres, no, o sea, si tienes un buen tiempo, tiempo, un buen groove, como dicen, un buen sonido y les, bueno, ¿me entiendes? entonces, pues este, te va mejor todavía, ¿me entiendes? pero es lo que más se necesita de un bajista, entonces más que nada y fue, pues por el amor al arte, entonces por el amor a la curiosidad de a querer aprender, ¿qué onda, no? a ver, ¿cómo hacen esto? ¿cómo hacen esto? y de ahí que entonces ya empecé yo, a lo que les voy a decir ahorita, todo lo que, este, lo que empecé a estudiar, modos, ¿me entiendes? que son los básicos, ¿no? los siete modos que, Yonian, Do, Donian, ¿no? luego, Re, Dorian, luego, Mi, Frigian, Fa, Fa, Y luego la Aeolian, y luego C-Logian. Y yo, ¿para qué chingados se me prende esto? Perdón, perdón, las señoritas. Perdón. Eso lo editas, no, muela del video. No, pues sí, porque dices, bueno, ¿y qué onda con estos modos? ¿Para qué? Mucha gente dice, ¿para qué? ¿Qué son los modos? ¿Qué onda? Bajistas, sobre todo, son igual, es lo mismo. No, entonces, bueno, a ver, el primero, pues sale el primer arpegio, ¿no? Desde el do. Entonces sale el acorde. ¿No? El primer, ahí está el primero, ahí está. Es el arpegio. Y luego del segundo, pues el Dorian. Ah, no, pero el primer acorde. Mayor 7. Luego el segundo, Dorian. Y es Dorian. Entonces el 7, ¿no? Menor 7. Y luego Frigian de mi. Otro mi 7, mi menor 7. Y luego el Lidian. Luego el quinto. Que es 7, dominante. Luego La. Y la menor. Y luego el último. Menor 7 con la quinta bemol, ¿no? Entonces ya está agarrando más, como que, ah, 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 ok. Para eso me tomó, o sea, no sé, dos, tres meses de ir cada semana y pagarle como 40 dólares, ¿no? Sí, 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 porque te enseña la, me enseñó unos ejercicios así de, de, de técnica y que... Y ya está agarrando más, como que, ah, 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 ah. Gracias.